Bueno, yo creo que son también momentos de coyuntura. Evidentemente no se dio el despegue que se pensaba. Pero yo creo que hay más importante o hay que mirar más los 6.000 votos de mayo que estos 1.600. Porque son una coyuntura muy determinada, una situación muy determinada, de descrédito total y que tampoco hubiera mucho en crédito antes. Pero había ahí el descrédito total, de mucha extensión y de mucha gente que pensaba que tampoco se podía hacer más nada. Yo creo que hay que mirar más los 6.000 votos que fueron el mejor resultado que tuvo la izquierda asturianista. Vamos a decir así en esto. De todas formas evidentemente esos votos no se consolidaron, no somos capaces de consolidar un proyecto. Y por eso creo que es muy importante el mirar, el ir mirando ya con perspectiva histórica y el ver un poco, analizar los errores que se cometieron y para dónde hay que trabajar y para dónde hay que mirar. Y es muy difícil luchar contra el sistema, dentro del sistema, con las armas del sistema. Yo creo que es la primera cuestión, que eso ya es evidente. Es decir, yo creo que se tomaron decisiones que permitieron relanzar el movimiento en un momento determinado, de acuerdos, de alianzas, etcétera, etcétera, pero que sabíamos que hieren simplemente cuestiones tácticas, que lo que tendríamos de alguna forma era también normalizar políticamente y socialmente el movimiento. El poder encontrar espacios en los medios de comunicación, el poder también demostrar que las instituciones podíamos gobernar, participar, tener propuestas. Yo creo que eso se consiguió. El problema ahí es que, claro, fiar todo el ámbito electoral, lo que venimos siempre diciendo, aparecer cada cuatro años y ya continuar al trabajo, etcétera, etcétera, al final lo que demuestra es que eso no lo consolida absolutamente nada. Y después también que es muy difícil, si uno va para tu mediático, económico, detrás, es muy difícil plantear alternativas políticas nuevas, novedosas, distintas y que sean conocidas. Llega el momento de posicionarse con claridad, llega el momento de plantear con claridad que hiera lo que queremos, que hiera lo que ofrecemos y donde vamos a trabajar. Y por eso, en estos momentos, más que nunca, hay que hacer un llamamiento lo más amplio posible. Yo creo que el bloque y la una hicieron lo que tenían que hacer, que hiera estrechar ese espacio. Y es decir, cerrar ese espacio y plantear y decir, ya no somos no sé cuántos interlocutores, aquí hay uno, vas a ir construyendo, no estoy ahí, necesita una propuesta. Izquierda O'Nea no ocupa ese espacio. Izquierda O'Nea representa ese espacio electoral que yo realmente en muchas cosas, pero no lo ocupa. Porque, evidentemente, cuando tú ves les imágenes de gordillo repartiendo comida, yo miro aquí y gordillos no encuentro. Encuentro listillos bastante en ese ámbito, ¿no? Es decir, que son capaces de pactar recortes de derechos sociales, recortes de sueldo, son capaces de pactar a espaldes de todo, senadores, son capaces de... etcétera, etcétera. Esa medicina ya la aprobamos, ya la aprobó el bloque, ya la aprobé yo, yo sé de lo que estoy hablando. Lo que sé y lo parqué. Pero sí, sí, dentro de ese ámbito, de ese ámbito que representa izquierda suya, sí hay siete planes de administración. Es decir, yo lo que creo hoy es que la organización no vale, es decir, no podemos entrar a esa organización para trabajar, porque no vale, pero sí, esa organización, o siente esa organización, sí, tiene que estar en ese proje sur que yo creo que se tiene que construir. Donde tiene que haber un espacio para la izquierda asturiana, tiene que haber un espacio para la izquierda asturianista, tiene que haber un espacio para la izquierda anticapitalista, tiene que haber un espacio para la izquierda nacionalista. Yo creo que es indispensable y que es necesario. Yo creo que el trabajo de compromiso de aquí, alante de que los cuadros, las personas que representen, sean lo más conocidas posibles, y se trabaje con prioridad, es decir, la continuidad a las personas. Eso no quiere decir que no haya renovación. Yo creo en la renovación, prueba de hoy es la demostración esta. Es decir, ya hubo el punto, cuando crees de verdad en la renovación, cuando una persona que tiene responsabilidad es que la renovación o que falle, apartas en marcha, apartas y decir, no de siempre, no, bueno, compañeros, pongo a disposición, a ver si me nombren otra vez otros 50 años, no de portavoz, sino decir, no, acabó esta etapa mía de portavoz, sigo aquí, sigo trabajando, sigo aportando, una vez es totalmente de acuerdo, entonces no siempre desde la crítica, que es la que tenemos, la autocrítica de cada uno, pero yo creo que sí el proceso necesario. Nuestra voluntad hay en trascender esta herramienta. Es decir, nosotros no vemos las organizaciones como un fin en sí mismo, sino como una herramienta. Portando, nosotros tratamos tanto que se integren en un compromiso, sino que compromiso pueda participar con otras organizaciones, desde la autonomía, desde la soberanía, en la construcción de una alternativa, política compartida. Yo creo que sí el trabajo. ¿Qué falta el compromiso? Yo creo que el valor fundamental del compromiso y el tema, ahora no es mayor organización, que no tuvo ningún gobierno, que no tiene ningún dirigente político, que ya ha estado ningún gobierno, que no pactó con ninguna organización, etcétera, etcétera. Que hay una organización que nada mueva, que trasciende radicalmente al coque y a la una, porque hay más gente independiente que militantes de las organizaciones, que somos pequeños. Que participaron más de 300 personas en el proceso, que fue un proceso democrático como nunca, participativo como nunca. Que incluso, tengo que decir, que había personas de otras organizaciones políticas, que también participaron, que se apuntaron al proceso, que recibieron la documentación, que pudieron presentar en miembros. Que fue un proceso abierto, democrático, participativo, asambleario. Sabemos que es muy difícil, que haya una participación total, porque las circunstancias y las circunstancias son duras. Pero yo creo que compromiso, y el primer paso, el primer paso. Por lo tanto, yo no creo que sea la organización que va a salvar Asturias, ni la organización que estábamos esperando, de Endaipa, sino que yo creo que, bloque y una de un paso, que ya era necesario, y que era imprescindible. Que ya eran organizaciones y personas, que veníamos diciendo lo mismo, ya hay tiempo, y en distintos espacios, sentarnos en compartición, es decir, desear de confundir al personal. Yo creo que en este momento, bueno, pues Hugo siempre que decidió, trabajar en otra dirección, pero inevitablemente vamos al contrario. Y aquí es inimitable, y aquí es así. Y aquí es la historia, y vamos así, acabamos al contrario. Hay una renovación política necesaria, y después hay una renovación internacional, y natural, ¿no? La llengua de la organización, y la llengua asturiana, y la llengua propia, y yo creo que no hay que convertir eso en ninguna historia. La utilización de la llengua, el uso de la llengua permanente, también viene la defensa de un idioma con el que se quiera acabar, eso es lo que es fundamental. Pero que los documentos, que los páginas web, etcétera, etcétera, estén en todos los idiomas que puedan estar, evidentemente hay una realidad, sobre todo en un mundo que haya más abierto, más plural.